El Cielo de la Hila Mostraste el ailacho, los hilos de seda en el sisal y en los cables de plástico, en el de cobre que roban reventa, en esos hilos cuerdas cables que mostramos todos, algunos menos, otros son, pura hilacha. Estamos subidos, colgados, desprendidos a la cuerda del globo de helio, el dron que nos ve y que buscan nosotras, vemos en pantalla en la ciudad desigual. El teléfono de Cielo, una pantalada en los ojos, la cabeza, la espalda, no hay tiempo, solo pantalas, queda dentro casa, no hay tiempo, solo pantalas. Un día lleno de bicicletas, ritmo ecológico, bonito verlas por la avenida, ver el ímpetu de los chicos bajando a 30 km por hora, cuidado con el espacio, cama, tiempos, deshonra, pedalías hasta desintegrarte en, son, tan, las bicis, todas, sin pensar que podría ser un gesto, que se tramita en la horda de bicicletas, ojalá que agua clara, río claro de verano, calma de los humos. El teléfono de Cielo, una pantalada en los ojos, la espalda, la espalda, no hay tiempo, solo pantalas, quita dentro casa, no hay tiempo, solo pantalas. Pantalas. Las hilachas con el viento ondean, las hilachas cuelgan de los hospitales, en las tiendas y escuelas en las costas, en nuestras propias casas, hay caminos de hilos en galleta, un nudo soa de campamento, un lazo de niña allá embarrado en el patio junto a los objetos en desuso. . . . . . . . Gracias por ver el video. 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 Ella que cuida a los chicos de otros y limpia sus cosas y algunos deseos secretos. También ellas todas juntas ahí en el barrio charlando y escuchando música, viendo qué ligan, qué oportunidades les van quedando de los restos de nuestras horas críticas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!